Estrategia para ganar en Demencial 16 Con un Sprout Que Se está yendo a la otra punta del mapa Empiezan a llegar los robotitos dorados Se pone un muro Y empiezan a... ¿Qué hacen? Lo bordean Vale, y cuando se le acabe el muro Van a entrar directamente, no carga super, o sea, directamente ¿Cómo? Ah, ha tirado de gadget, vale Pero en algún momento se le acabaran los gadgets, ¿no? Ahora sí está cargando el muro Ahora sí está cargando el muro, vamos a ver qué hace ahora Cuando se le vaya, lo pone arriba, lo pone abajo Lo lanza arriba Y tira de gadget y pone otro abajo Quedan 20 segundos, le va a dar... Se lo va a hacer, ¿eh? O sea, no sé ni cómo lo ha hecho Ha tirado, ha hecho una mezcla entre cargar super Y tirar de gadget, ahora, pone uno arriba Tira de gadget y le pone otro abajo ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha conseguido? Quedan 8 segundos y se va a pasar el Demencial 16 Solo porque hay Un Sprout escondido Que se llama Colbogo ¿Qué está pasando?